¡Ja, ja, ja! Escucha mi mensaje, que esto es patina ¡Adiós! Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo Y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrázate Que la vida es pa' gozar Goza la vida, es nuestra oportunidad Abrázate, abrázate Que la vida es pa' gozar Y que cada día sea Digno de recordar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya te lo dije, ya te lo sabes Mientras haya vida Este son hay que bailar Que nuestra sangre latina Fluya mucho, mucho más Con fe y esperanza Todo lo podrás lograr Todo lo podrás lograr ¡Gracias!